¿Qué son las animaciones? No lo sé, ella ciertamente no las puse. Son fotografías de un video. No, no, el material que vamos a presentar son fotografías tomadas con una cámara polar. ¿Pero qué son fotografías? A ver, no sé cómo, ¿de porno? Sí, a ver, esto es producción de pornografía infantil, de algún modo, porque ella era menor de edad cuando esto estaba ocurriendo, con lo cual también tiene un carácter ilícito. Es material que grababa Maradona. Es material que se tomaba en la intimidad y que, obviamente por una cuestión de preservación de la propia Mavis. ¿Quién se acaba la foto? ¿Se puede saber? Ella relató en todo momento que era el propio Maradona, lo ha dicho. Ah, ¿no era una tercera persona? No, no ha dicho que esas fotografías y la proveniencia de esas fotografías tenía que ver con Maradona. Por más de que ella era menor de edad, esas fotografías eran tomadas con el consentimiento de ella o la obligaban a tomarse la fotografía. Bueno, hay de todo tipo. Hay, de hecho, fotografías en las que está dormida, con lo cual el consentimiento no lo podría haber otorgado nunca. Nosotros entendemos que es una prueba también de lo que ocurría ahí. Y lo importante de esto, porque si no la situación termina recayendo siempre sobre Maradona, que en definitiva era una persona que más allá de la opinión particular que cada uno tenga de él, estaba tratando de transitar una rehabilitación en Cuba. Lo importante desde el punto de vista de la querella es determinar qué otras responsabilidades penales hay desde el punto de vista de aquellos que conocían esta situación y no han hecho nada o que han participado activamente en que esta situación fuera posible. Y eso le preguntaba. ¿Quién conseguía la droga? Claro, sí, sí, sí. Todas esas cosas. ¿Y quién hablaba todo esto? ¿Hay fotos en actitud? Sí, hay todo tipo de material. ¿Que se ve droga? Absolutamente. Ah, hay material muy claro. Mucho material. En ese sentido son muchísimas fotos que ella fue preservando. Porque ella cuenta que Maradona la inició en el mundo de la cocaína. Ella lo cuenta con mucho detalle, que al comienzo de su historia con Maradona ni siquiera ella sabía que se drogaba, que pasaron unos meses, que él se lo confiese y que luego vino la imposición para que pueda seguirle el carro de la juerga, por así decirlo, de que ella consumiera también drogas con 16 años, adicción de la cual le llevó muchísimo tiempo salir y la suplantó por el alcoholismo. Ahora, le preguntaba recién por los imputados. Hace unos días atrás le había mandado, después del otro día de la declaración le pregunté cómo habían quedado los amigos de Maradona y me dijiste, algunos están en una buena posición o quedaron en mejor posición que otras. Y lo tenías que analizar el fin de semana. ¿Lo analizaste? ¿Cómo quedó eso? Ese es un análisis que es importante, porque uno, por lo menos como soy con el trabajo, uno no quiere terminar implicando una situación respecto de alguien que no ha tenido que ver con esa situación. Entonces, hay que analizar cada conducta particular. Lo primero de lo que tenemos que partir es que es fantasioso pensar que no haya responsabilidad de nadie. Digo, salvo que alguien me convenza que Maradona compraba su propia droga, que él la distribuía, que se disfrazó de funcionario de inmigraciones y que dejó pasar una menor de edad sin absolutamente ningún control, que hizo una carrera en tiempo récord, se recibió de médico cirujano y lo operó él. Salvo que uno termine convencido de eso, hay que analizar qué otras responsabilidades penales hay acá. A partir de lo que ella relató, yo he pedido una serie de pruebas que entiendo van a terminar de zanjar la situación respecto a quiénes de ese entorno tuvieron una participación activa en cuestiones como que no la controlen inmigraciones, que no la dejaran salir del hotel, quién pagaba a los guardias de seguridad y quiénes eran. Ella pudo identificarlos, dar rasgos físicos. De los guardias. De los médicos.